La Fórmula 1 comienza su año 2024 con importantes renovaciones de contrato y ese es el tema del video de Grande Premio en Español. Bienvenidos, mi nombre es Esteban García y hoy vamos a hablar de las recientes renovaciones de contrato que ha habido en la Fórmula 1. Bueno, Lando Norris y Charles Leclerc se han quedado en McLaren y en Ferrari para varios años dentro de la categoría con la expectativa, la esperanza, la ilusión de poder ganar carreras y pelear por campeonatos. Está claro que esperan que el cambio de reglamento de motores en 2026, del que tantas expectativas se ha puesto tras el dominio de Red Bull en 2023, les pueda dar la posibilidad de pelear eso que tanto anhelan, sobre todo Charles Leclerc, ganar con la escudería del cabalino rampante. Leclerc se sabe, a ciencia cierta, no de manera oficial, pero sí por rumores periodísticos y por reportes informativos de que se va a quedar vestido de rojo hasta por lo menos 2029. Tiene una cláusula de salida en 2027, algo que podría darse según ciertas circunstancias. Pero lo cierto es que el contrato económico sería muy importante para el piloto Monegasco y estaríamos hablando de 50 millones de euros de contrato, lo cual implicaría, por supuesto, no solo la permanencia en Ferrari, sino que también minimizar riesgos por parte de Maranello, ahora con la gestión de Frederic Passeur como jefe de equipo. No quieren correr riesgos de perder a su principal talento ante el ojeo, el interés, las negociaciones, las charlas que han tenido por allí con Red Bull o Mercedes, algunos más y otros menos. Está claro, Ferrari no quiere perder a su principal joya. Lo colocaron en su momento en Alfa Romeo Sauer y hoy ya es una figura consolidada del equipo italiano. Bueno, misma situación para McLaren. Zach Brown no quiso dejar ir a Lando Norris. Y Lando Norris tampoco se quiso ir. Él reconoció que no quiere compartir equipo en Red Bull con Max Verstappen. Ojo, le echó el ojo al piloto británico. Y Toto Wolf lo mismo, igual que hizo con Charles Leclerc. Y él hizo el año pasado, sin más, el austríaco. Me interesaría tenerlo en un supuesto reemplazo de Lewis Hamilton siempre que Lewis Hamilton ejecutase una salida del equipo, algo que no se va a dar hasta por lo menos finales de 2025. Salvo que él decidiera lo contrario a finales del presente año. Cosa que dudamos claramente, evidentemente, ante la firma de dos años de contrato y no de uno. ¿Cómo se venía ejecutando últimamente por parte del 7 veces campeón del mundo? Norris y Leclerc, dos grandes figuras jóvenes ejecutadas por los principales equipos de otra década, la Fórmula 1, la década del 90. Hablábamos de Ferrari y de McLaren. Bueno, Sac Brown ya tiene dos talentos jóvenes. Tiene también a Oscar Piastri. No lo van a querer perder. Se podría decir que Sac Brown le echó el ojo a Piastri antes de que Alpine pudiera finalmente firmarlo. Dejó ir también Alpine a Fernando Alonso, a Aston Martin. Y tuvieron que reclutar a Pierre Gasly con la dupla francesa. Que no es que no ha funcionado porque ellos no han querido, sino que el monoplaza y la gestión de equipo no han sido las mejores. ¿Habrá butacas abiertas para el mercado de pilotos 2025? Está claro que los principales equipos parecen estar más estabilizados y tender a la medianía al respecto de esto. ¿Es bueno para el deporte? ¿Es malo para el deporte? Es una de las grandes preguntas que muchos analistas, expertos y fanáticos se hacen al respecto de esto. ¿Es bueno que la Fórmula 1 haya mantenido los 20 pilotos que terminaron la temporada 2023 para 2024? ¿O esto es negativo? ¿Es una señal de inmovilismo permanente? ¿Tiende a ser una liga cerrada la Fórmula 1? También es otra pregunta al respecto del impedimento de los equipos, y sobre todo de la FOM, del ingreso del equipo Andretti. Ya tiene el aval de la FIA. No tiene el aval de los equipos ni de la promotora de Liberty Media. Entonces no habrá dos butacas adicionales que podrían promover a jóvenes talentos. Podríamos nombrarlos. Oliver Berman, Sacco Sullivan, Franco Colapinto, Pepe Martí, Víctor Martins. Muchos pilotos esperan su oportunidad, incluso otros como Theo Purger que han decidido emigrar a la Superfórmula. Liam Lawson lo hizo el año pasado, no pudo ganar el campeonato. Sin embargo, decidió quedarse sin competir de manera permanente esperando su oportunidad. La mayoría de los pilotos de la grilla actual de la Fórmula 1 terminan su contrato en 2024. ¿Podremos esperar más cambios de pilotos? ¿Algo que no estamos viendo? ¿O esperaremos más renovaciones? Tenemos un año por delante muy abierto, en este sentido, aunque no en los principales equipos. De zona media hacia la zona baja podemos esperar muchos cambios. Indudablemente la llegada de Audi. ¿Qué pasará con Haas? ¿Se venderá? ¿No se venderá? ¿Qué hará Gene Haas? Con el cambio ha salido Gunter Steiner. Ha venido a Yoko Matsu a reemplazarlo. ¿Qué hará Williams? ¿Se quedará Alex Salmon? Seguirá. ¿Qué pasará con Logan Sanch? En demasiadas incógnitas abiertas y muchos pilotos deseosos de escuchar otras ofertas. Es el caso de Oconi y de Gasly. No están muy contentos con la gestión de Alpine. Tampoco se sabe a la sensación de qué va a hacer Renault con Alpine en la Fórmula 1. Ya han vendido una parte del equipo. ¿Podremos esperar más cambios para 2025? Demasiadas preguntas y pocas respuestas. Hasta ahora. Eso sí, nos han dejado con dos pilotos menos libres. Norris y Leclerc se van a quedar en sus respectivos equipos por varios años. ¿Ganarán carreras? ¿No ganarán? Es la gran pregunta que se abre en la Fórmula 1 con estos pilotos jóvenes talentosísimos, carismáticos, de la nueva generación. Merecen ya por supuesto su lugar dentro de los importantes en esta Fórmula 1 actual. Pero tienen que empezar a ganar carreras para ser considerados aún más de lo que ya lo están haciendo. Mi nombre es Esteban García y este ha sido un nuevo video para Grande Premio en Español. Chau. Chau.